Juego amigos, encontré en internet este estuche, esta caja, este coleccionable rompecabezas y me encantó, es un gran reto porque es una latita, está increíble, vamos a ver que tanto trae yo soy Luz y estoy feliz porque me emociona hacer estos dioramas que son miniaturas vean, o sea, todo el contenido viene en esta bolsita aquí está la lata donde lo tenemos que armar para que se den una idea vean mi mano, se ve el tamaño de mi manita aquí viene para que pues armemos un conejito, como si fuera un portacelular pero es para exhibir la lata y la tengamos siempre a la vista y por último, aquí está el instructivo de nuestra, se podría decir avenida comercial, nuestra casita trae de todo, incluidas de Luz entonces va a tener su reto vean los conillitos, están bien bonitos y bueno Juego amigos, acompáñenme a hacer el reto de esta ocasión vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Y es justo cuando le agregamos toda la parte de plantas, toda esta sensación, textura verde que le da más de... Estamos en medio del bosque, es real, no se ve lo de atrás de las casas, se ve mucho más natural. Agregando esto, que aunque en nuestro manual nos iba guiando, al final del día vamos a depender de nuestra imaginación o de las hojitas que vienen para decorar. Por eso no queda exactamente igual, porque no vienen del mismo tamaño las moraditas, las hojitas y demás. No se acomodan igual, vamos a depender de nuestra imaginación. Y eso lo hace padrísimo. Vean estos detallitos, que parece pasto o musguito que está saliendo. Es justamente con las basuritas que quedan o triturando más las hojitas. Le vamos a dar este terminado como del pastito, podríamos agregarle más. Está muy, muy lindo este set, ya lo habíamos visto, viene su basecita para que lo tengamos ahí listo, exhibido y presumiéndoselo a todos. Es una miniatura hermosa y pues ya. Y bueno, bueno amigos, sella bien, no lo podemos llevar a todos lados. El libro, porque cada una tiene una temática diferente. Este es como un tiempo de café, de visita en la ciudad o de visita en las tiendas, por así decirlo. Los conejitos los dejé sueltos para poder moverlos por todo el set. Este es uno de los seis sets de esta colección, que están muy, muy lindos. Valen la pena tenerlos todos, no abarcan mucho espacio. Y los pueden encontrar tanto en Amazon como en Mercado Libre, solo es cuestión de andarlos buscando. Yo soy Luz y nos vemos en la próxima con más de Juegos Juguetes y Coleccionables. Muchos besos. Bye, bye.